Begoña Gómez ha proporcionado al juez Juan Carlos Peinado una serie de correos electrónicos comprometedores. Estos correos buscan demostrar que su firma en el pliego de especificaciones técnicas del software para su máster en la Universidad Complutense fue solicitada por la institución. Además, se revela el uso de María Cristina Álvarez Rodríguez para gestionar asuntos personales, siendo su correo el destinatario de algunos mensajes. Incluso, la persona encargada de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación se dirigió a Álvarez Rodríguez para llevar a cabo trámites en nombre de Gómez, según informa el confidencial.